Muy bien chicos, vamos a continuar con el tema de operadores, página 22 por favor. Vamos a ver aquí, me dice si x es igual a x al cuadrado más 1, hay el valor de 2 encerrado en un círculo. Muy bien, esto está súper sencillo. Simplemente reemplazo mi único valor que tengo que reemplazar, en este caso x va a ser igual a 2. Recordemos que esa x va dentro de un círculo, ahí. Entonces, si x vale 2, reemplazo valores, sería acá 2 más 1, 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado sabemos que es 4, más 1 es igual a 5. Más 1 igual 5, ahí está. Esa operación me da 5. Así de fácil y rápido se hace ese problema. Nada más. Facilísimo, ¿verdad? Sí, profesor. Facilito, claro. Hay problemas que son un poco más complicados, hay que reconocerlo. Pero, todo depende de cómo trabajemos nosotros. Bien. Vamos a continuar, por favor. Se movió, disculpe, se movió acá. Voy a arreglar esto. Ahí. A ver, vamos a ver, hacerle aquí abajito. Si triángulo y es igual a 5y más 1, hay el valor de triángulo 1. Facilísimo. Coloco mi, el número 1, debe estar encerrado en un triángulo. Entonces, esto va a ser 1. O perdón, me he dicho, y, mejor dicho, será igual a 1, mejor dicho. Bien. A ver, vamos a ver. Dibujo, pongo mi letra y. Es igual a y triángulo. Más o menos así, yo no soy buen dibujante, me van a disculpar. Es igual a 1. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar valores de la operación. 5 por y, que vale 1, más 1. 5 por 1, 5 más 1, 6. Eso es todo. Así de fácil es que se hace esta operación. Bien. Facilito, ¿verdad? Muy bien, chicos, continuamos. Preguntas, por favor, hasta esta parte. Preguntas. Todo bien. Eso espero. El tema de operadores es un tema fácil. Solamente hay que reemplazar bien los valores y determinar la operación propuesta. Por lo demás, es súper sencillo. Bien. Vamos a ver aquí. Vamos a pasar ahora, sí, a la letra G, por favor. Ya, porque estos problemas son cortitos. Profesor, ¿entonces significa que estos problemas son cortitos y fáciles? Algunos sí, Italo. Algunos sí, pero como puedes ver, la letra G es mucho más grande. Mira todo lo que tenemos que hacer acá. Otros sí son más complicados. ¿Ya puedo borrar esto, por favor? Para avanzar. Ya, chicos, eso puedo borrar ya. Muy bien. Listo. Nadie dice que, nadie dice no, así que no hay ningún problema. Pasamos al siguiente. Calcula el, si P, reloj de arena S, es igual a, es igual a P al cuadrado más S sobre P menos 1. Calcula el valor de 6, reloj de arena 4, reloj de arena 4, reloj de arena 2. Acá tenemos que hacer dos operaciones en una. ¿Qué quiere decir esto? La letra P va a tomar dos valores. P va a ser igual a 6 y también va a ser igual a 4. Mientras que la letra S va a ser igual a 4 y a su vez igual a 2. Van a tener dos valores. Por lo tanto, reemplazamos dos veces. Bien. ¿Ahora qué hacemos? Fácil. Reemplacemos los primeros valores. P más S. P al cuadrado más S. El primer valor de P es 6. Más al cuadrado más S que es, vale 4. Sobre P que vale 6, menos 1. Bien. Ahora, P es al cuadrado. Esto es igual a qué? P al cuadrado es 36. 36 más 4 sobre 6, menos 1. 6 menos 1, 5. Ahí está. 36 más 4 es igual a 40 sobre 5. 40 entre 5, ¿Cuánto es? 40 entre 5, ¿Cuánto es? ¿Nadie? 8. 40 entre 5 me da como resultado 8. Nada más. Ya tengo la primera parte del problema. Ahora falta la segunda parte. Vamos a reemplazar con los segundos valores. En este segundo caso, P va a ser igual a 4 más S que vale 2 sobre 4 menos 1. Esto va a ser al cuadrado. ¿A qué es igual? 4 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 16 más 2 sobre 4 menos 1. Eso me da 3. Ahora, ¿Ahora qué hago aquí? 16 más 2, 18. Sobre 3. 3. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues muy sencillo. Lo único que tengo que hacer acá es dividir. 18 entre 3 es igual a 6. Listo. Ya está. Ya tengo la segunda parte del problema. Sin embargo, hay una tercera parte. ¿En qué consiste esta tercera parte? En hacer las últimas operaciones con ambos resultados. Ahora, P y S van a valer 8 y 6 respectivamente. ¿Qué hago? Lo siguiente. A ver, lo voy a acomodar bien, por favor. Un segundo. Uy, perdón. No salió bien. Ah, ahora sí. Con esto. Con esto lo arreglo. El 6 no quiere salir. Ah, ahora sí. Uy, se borró. Ahí está. Bien, lo voy a acomodar bonito para que no, no perder nada. Uy, no, no se va a poder, parece. Hay algunas partes que son bien amplias. Bien, ahora sí. Con esto ya debería bastar. A ver. Acá. Listo. Ahí. Ahora sí. Listo. Ahora sí, chicos. Más o menos ahí para que queden lo más acomodado posible. Ahora, P y S van a tomar nuevos valores. P va a ser igual a 8, mientras que S va a ser igual a 6. Ahora bien. Ahora sí. A trabajar. P más, P más S al cuadrado, este, P al cuadrado más S sobre P menos 1. P, en este caso vale 8, más 6 sobre 8 menos 1. Este, este 8 se eleva al cuadrado. Listo. 8 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. 64 más 6 sobre 8 menos 1. Eso me da 7. 64 más 6 me da 70 sobre 7. Listo. 70 entre 7 me da igual a 10. Y esa es mi respuesta final. Bien. Como vieron, hay operaciones que sí son más, más complicadas, como acaban de apreciar. Sin embargo, todo requiere un proceso metódico. Ir paso a paso, analizando cada parte para poder completar los ejercicios. Bien. Copien eso, por favor. Tienen un minuto, por favor. ¿Alguna pregunta en esa parte? Ya lo copié y no. ¿Todo claro, Mateo? Sí. Muy bien. Y ya lo copié. Ah, eso fue rápido, Mateo. Muy bien. No, es que mientras usted les olvida, yo copiaba. Ajá, o sea que no pusiste atención, entonces. No, yo estaba viendo y de ahí mi mano, mi mano, mi mano hacía lo que, lo que veía. O sea, estaba haciendo, estaba, estaba haciendo todo sin ver y no sé cómo, pero me salió todo correcto. Hola, ¿qué tal? Bueno, Mateo, si te salió bien, perfecto. Te felicito. Bien, ahí está. Ah, bien, bien, que era, era una presión grande, ¿verdad, no? Era grande, ¿no? Bien, pero lo bueno que está hecho. Y como vieron, difícil, difícil no es, no es difícil, pero sí es largo. Disculpa por la taranza, mi mamá se me olvidó de mandarme, ni yo me acabo de llamar. Ah, comprendo, Yaret. Bien, no te has perdido de mucho, Yaret. Hemos avanzado dos ejercicios, este, este grandote y uno chiquito más, no. Dos chiquitos y uno grandote hemos avanzado, ¿ya? Todavía no acabamos con la primera página. Bien, tenemos que recuperar la clase que no se dio en la mañana. Activa tu cámara, por favor, Yaret, no puesta con cámara apagada. Bien, vamos al ejercicio D, al costadito. Sabiendo que A es igual a 2A más 5, calcula el valor de 4 más 2. Bien, en este caso es muy sencillo. Es similar al problema que acabamos de hacer, pero mucho más resumido. Vamos a ver. En este caso A tiene dos valores. Es igual a 4 y a su vez igual a 2. Bien, así que empezamos a trabajar. Dos por A que vale 4 más 5. Abajo voy a reemplazar con el segundo valor. Dos, el segundo valor de A es 2 más 5. Y bien, facilísimo. A ver, 2 por 4, ¿cuánto es eso? Más 5. 2 por 4 más 5, ¿cuánto sale? Repito. 2 por 4, 8 más 5, 9. No, que digo 9, no. ¿Qué? ¿Cómo? Me confundí. 13, ¿no? Muy bien. Es 11, 12, 13. Muy bien. Abajo, ¿a cuánto es igual? 2 por 2 más 5. Eso es fácil. 2 por 2. Es como 2 más 2, sale el mismo resultado. Es 4. 9, 9. Yamarco, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué? Le estoy diciendo. A ver, a ver, ¿qué manera de hablarme es esa? Ya se dice. Deja que yo hable con él, Yamarco. Vas varios días que te estás portando mal, Yamarco. Varios días. No he tenido tiempo de llamar a tu mamá, Yamarco. Pero créeme que lo voy a hacer hoy. Hoy no creo, porque voy a estar bien ocupado. Pero mañana voy a hablar con tu mamá. Y esto está siendo grabado, Yamarco. Todo esto está siendo grabado. Y esto le voy a mostrar a tu mamá para que veas. Ahí se trae la gracia. Continuamos. 13 más 9. ¿Cuánto es eso? 22. Ahí termina el problema. Ahí está. Muy bien, chicos. Gracias por el apoyo. Gracias, Mateo. Gracias, Ítalo. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de esta operación. Bien, ahí lo tenemos. Preguntas hasta esta parte, por favor. No, profesor. No, profe. Muy bien, chicos. Concéntrese bien. Papá Corino. Dime, Yared, ¿qué pasó? Es que usted está grabando, si te viste. Ahí puede ver lo que hace todo. Claro. Todo se graba, Yared. Ahí sale lo que hacen ustedes. Lo que hacen y lo que dejan de hacer también. Acá está todo grabado. Para que no haya lugar. Y quien apague la cámara y quien. Exacto. Y todo esto. Exacto. Profesor. Escucho, Gianmarco. ¿Qué deseas? ¿Qué? ¿Qué deseas, Gianmarco? Dime. Bueno. Continuamos. Bien. A ver, voy a borrar esto. El problema E también era un problema un poco grandecito. Así que lo tienen ahí como ejemplo. Y vamos a ver el problema 5 al costado, a la izquierda. Me dice, F sub A es igual a A más 3 al cuadrado. Calcule el resultado de F sub A2 más F sub A3 más F sub A1 menos F sub A4. Acá tenemos que hacer cuatro operaciones. Cuatro operaciones. Sin embargo, no es nada complicado. Bien. Vamos a ver. A es igual a qué? A 2, 3, 1 y 4. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver aquí. El A va a tomar cada uno de estos valores. Entonces hacemos lo siguiente. Fácil. Paréntesis. A vale 2 en el primer en el primer valor. 2 más 3 elevado al cuadrado. 2 más 3, 5. 5 al cuadrado, 25. Ya tengo mi primer resultado. Siguiente. F es A. Ahora toma el valor de 3. Entonces es así. 3 más 3 al cuadrado. 3 más 3, 6. Y 6 al cuadrado, 36. ¿Me puedo ir al baño y toque? Rápido, no demores. Tenemos que avanzar bastante. La tarea es amplia. Siguiente. Ahora A vale 1. 1 más 3 elevado al cuadrado. 1 más 3, 4. Y 4 al cuadrado me da 16. 4 más 3, 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 7 y 7 al cuadrado, 49. Bien, ahora debo sumar los tres primeros y restarlo con el último. Así. 25 más 36, más 16, menos 49. 25 más 36, me das, esto sale 61, si no me equivoco, ¿verdad? 5 más 6, 11. Sí, 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 está bien. Sí, sí, está bien. Más 16, menos 49. Ahora, 1 más 6, 6 más 1, 7. 1 más 6, 7. menos 49 resten esto y me dan la respuesta por favor y ahí acaba la pregunta ¿Cuánto sale esta resta por favor? rapidito rapidito para avanzar sale 28 gracias y ahí termina la operación eso es todo, gracias ahí está ahí está ahí está, preguntas por favor bien preguntas, dudas muy bien, supongo que no muy bien chicos vamos a continuar entonces el ejercicio E como lo pueden apreciar este es un poco amplio lo he dejado ahí como ejemplo sale 642 continuamos siguiente página si M cuadrado rectángulo X N es igual a 5 M menos N calcula 2 rectángulo 2 rectángulo X 1 rectángulo X 2 vamos a ver aquí tenemos que hacer dos operaciones primero reemplazando los dos valores 2 y 1 por M y N y luego reemplazando los valores que nos salga con el 2 de aquí vamos a ver primero que nada hacemos lo siguiente M vale 2 mientras que N ¿Cuánto va a valer? creo que vale 1 ¿verdad? muy bien ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? observe por favor 5 M menos 2 5 por 2 menos 1 5 por 2 10 menos 1 9 ya tengo mi primera parte ahora me dice 2 rectángulo X 1 vale 9 este 9 lo voy a voy a agrupar con el 2 de aquí ¿Qué quiere decir esto? que ahora M va a tomar un nuevo valor ¿Cuál será el nuevo valor de M? N sigue siendo igual N sigue valiendo 1 ¿Cuánto vale M? 2 no, no vale 2 hemos hallado un nuevo valor 9 correcto M vale 9 correcto ahora bien con estos nuevos valores hago nuevamente mi operación así 5 por 9 menos 1 5 por 9 45 menos 1 44 y ahí termina la pregunta y allí termina la pregunta ¿Ok? Listo ¿Bien? Son procesos que requieren que lo vayamos revisando una y otra vez ese es el detalle si no estamos atentos o nos desorientamos nos distraemos ya perdimos no nos va a salir bien ¿De acuerdo? ¿Me puede mostrar el problema de la página anterior? El problema que estaba resuelto el más grande para tomar una foto está bien Mateo bien vamos al ejercicio de se sabe que ABC es igual a A por B menos C hay el valor de 389 más 8412 bien tenemos que hacer una doble operación rapidito así observen por favor el primer valor de ABC va a ser 3 por 3 8 y 9 entonces coloco lo siguiente vamos a hacerlo más directo para avanzar rápido 3 por 8 menos 9 muy bien ¿Cuánto me da esto? 3 por 8 24 menos 9 ¿Cuánto sale esto? 24 menos 9 rapidito por favor 15 correcto gracias al otro lado vamos a hacer los otros valores 8 4 y 12 entonces va a ser 8 por 4 menos 12 8 8 8 por 4 ¿Cuánto es? correcto menos 12 ¿Cuánto sale esta resta? 10 20 20 ahora ¿Qué tenemos que hacer? sumar ambas respuestas 15 15 más 20 es igual a ¿Cuánto? 35 listo chicos y ahí termina la operación listo preguntas por favor muy bien la letra F la puedo borrar creo ¿No? o 5 siguen copiando eso creo que no ¿Verdad? yo la copié yo bien la letra F bien vamos a avanzar ahora con la letra con el número 6 perdón tenemos que avanzar tres problemas más todavía así que hay que movernos bien vamos a ver bien tenemos que avanzar lo siguiente dice se sabe que M triángulo N es igual a M a la N menos 1 calcule el valor de 3 de 3 triángulo 2 triángulo 2 nuevamente hay que hacer doble proceso hay que hallar el valor y luego reemplazar ese valor hallado lo reemplazamos y hacemos nuevamente la operación bien vamos a ello en este caso M va a ser igual a 3 mientras que N es igual a 2 bien ¿Qué hacemos ahora? hacemos lo siguiente vamos a hacer aquí lo siguiente este reemplazamos valores M a la N 3 al cuadrado menos 1 3 al cuadrado ¿cuánto es? 3 por 3 9 9 menos 1 con 8 8 correcto este 8 va a ser el nuevo valor de M entonces hacemos lo siguiente M ahora también va a valer 8 voy a dejar una flechita M va a valer 8 ahora reemplazo valores una vez más N sigue siendo sigue siendo 2 8 menos 1 es igual a que este 8 va a ir al cuadrado 8 8 por 8 ¿cuánto es? 64 menos 1 63 se acabó listo ahí está el problema preguntas por favor no profesor muy bien esa es la actitud muy bien debemos continuar chicos vamos ustedes pueden así es lo vamos a hacer conmigo ahora lo vamos a hacer conmigo todo por favor ¿todo? ¿cumpliendo? bien si lo van a hacer todo conmigo ya muy bien te felicito bueno de hecho tú eres de los que cumplen tú eres más puntual cumpliendo con tu tarea hay que reconocerte ese logro continuamos a la fecha correcta la fecha correcta porque la vez pasada el día fue un requisito no sabía cuál era pero después ya me acordé y el día de ayer me equivoqué en mirar una tarea de cartón del día de mandar una tarea equivocada pero ya lo quité y ahora ya mirar la fecha correcta que bueno Yaret muy bien vamos a continuar con el problema B me dice si A rectángulo XB este apaga tu micro por favor es igual a A más B sobre A menos B hay el valor de nueve este nueve rectángulo X3 rectángulo X1 lo mismo doble operación doble valor así que a trabajar A es igual a qué A nueve mientras mientras que B va a ser igual a tres va a ser igual a tres ahora bien qué tengo que hacer aquí lo siguiente bien reemplazo reemplazo los valores A más B A A vale nueve B vale tres A más tres sobre nueve menos tres es igual a qué nueve más tres es doce sobre nueve menos tres es igual a seis doce entre seis cuánto me da doce entre seis es dos listo muy bien hay que nos quedan dos minutos es un rápido hay que acabar esto rápido ahora A toma un nuevo valor A ahora es igual a qué a dos así que a trabajar dos más tres sobre dos menos menos tres tres el abajo sería uno y el abajo sería cinco así es es igual a cinco sobre uno esto es igual a cinco cinco entre uno cinco listo ahí es uno el cinco fue multiplicada con uno y el cinco y división se divide con cinco con cinco por ahí exacto con uno por ahí y se divide así es chico muy bien está bien lo que has hecho está bien bien muy bien segundo por favor a ver alto creo que hemos hecho algo mal sí hemos hecho algo mal chicos sí hay un pequeño error a ver salimos y entramos para corregirlo por favor ya perfecto sin no vamos a ver Gracias.